Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció Aleluya, la victoria está en ti Aleluya, la has ganado para mí La muerte vencida está, resucitaste rey Sentado en majestad, eres eterno Dios Por sus llagas sano soy, por su cruz hoy libre soy Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció Aleluya, la victoria está en ti Aleluya, la victoria está en ti Aleluya, la has ganado para mí La muerte vencida está, resucitaste rey Sentado en majestad, eres eterno Dios Resucitado, Él vivo está Él ha ganado, reinando está Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. La muerte vencida está, resucitaste el Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios.